El director del Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Tuluá, Julio César Arias, se refirió a las nuevas normas que se empiezan a regir para establecer multas a las personas que construyen sin tener una licencia de aprobación. La ley 18.10, capítulo 14, es el capítulo del urbanismo y tiene que ver con todas las infracciones urbanísticas que las personas cometen y que ahora pasan de ser administrativas a ser policivas. La primera es construir sin licencia, eso ya tiene una sanción urbanística especial. La segunda es construir lo que no está en la licencia, es decir, sacar una licencia y construir otra cosa. Lo tercero son las invasiones del espacio público, en este caso los antejardines, con escaleras, con rejas que no son permitidas, techando el antejardín, colocando mobiliario en el antejardín y las más conocidas porterías de los conjuntos cerrados que no son cerrados, que tienen sus porterías sobre la vía pública. Se hace un llamado a las personas cuando se detectan que están infringiendo las normas para que hagan los respectivos cambios y no adquieran las multas que van desde 5 a 25 salarios mínimos, dependiendo el estrato en el que ocurra la infracción. Tiene incluso sanciones de orden penal y el mismo código establece en qué consiste la sanción, cuáles son las medidas correctivas y cuáles son las multas. Estamos hablando que incluso está por estratos. Estratos 1 y 2 están entre 5 y 10 salarios mínimos legales mensuales por metro cuadrado de invasión. En estratos 3 y 4 está entre 10 y 15 metros, 10 y 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y para estratos 5 y 6 está entre 20 y 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y fuera de eso, si la invasión es de espacio público de áreas de protección, hay un agravante del 25 al 100% más del valor de la multa.